¿Qué es la política clara de la universidad? Bueno, en particular y en los últimos años y en sinergia con una política clara de la universidad, estamos haciendo un esfuerzo para lo que ya era una inserción, tratar de hacerla cada vez más concreta, más eficaz, más real, digamos, en relación al medio. Y en eso tenemos muchas acciones, desde la apertura de nuevas carreras, tecnicaturas que responden a necesidades regionales, como es la Tecnicatura Universitaria en Producción de Medicamentos, que ahora en agosto abre su tercera corte, y de hecho, también como a nivel de primicia, les comento que ya hemos decidido abrir una cuarta corte el año que viene de esta tecnicatura. La demanda del perfil técnico sigue incrementándose y ya algunos de los estudiantes avanzados ya tienen lugar de trabajo en la industria de las cercanías de Paraná, Orober, de Santa Fe. Bueno, las ofertas académicas, este año estamos abriendo una nueva tecnicatura que se llama Organización de la Empresa Agropecuaria. La inscripción es ahora en mediados de año, y bueno, hay muchas expectativas, hay mucho interés, hay varios inscriptos ya, y tenemos muchas consultas. Y estamos desarrollando la otra tecnicatura, que es la tecnicatura en manejo de granos y semillas, que ya va por su segunda corte. ¡Gracias!